Muy buena gente, aquí estamos en Trasmania Turbo. Estoy jugando con mando, por eso. Vamos a ver. Yo pruebe la demo, no me acabo de hacer, pero bueno, Trasmania es una buena saga. ¡Vamos! Ya le haría. Queda a frenar sin querer. ¡Suscríbete! Mejora. Siguiente pista. Mejora. Siguiente pista. Ah, que mal. Ah, que mal. Hostia, medalla de oro. 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 ¡Suscríbete! 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 Al que no lo conozca, esta saga realmente es de PC. Yo juego a los viejos, eran unos juegazos, ¿eh? Final Lab. Es más, yo creo que eran mejores y todos los viejos. Menos calidad gráfica, pero las pantallas estaban más curras. No me jodas. Si es que soy así de gafe yo. En la última curva voy y me estrello siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! uce2 ¿cómo que se puede frenar en el aire? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? 3... 2... 1... ¡Gracias! Si es que está mal hecho Si lo haces bien, no llegas. Bueno, te pasas. Me voy a frenar un poco, a ver. Casi que empieza a parecerse altra manía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se ve muy largo tampoco el juego, al menos a simple vista, eso sí, tiene un montón de cosas, puedes crear pistas, no sé qué... Creo que tenías un garaje, es que no me acuerdo. Lo peor es que me duela el ojo ya, tío, de estar todo el día aquí pegada a la consola jugando. Me he tirado pelotado el día. Es un paquete, lo sé, es la primera vez que juego, o sea, para ser el primer intento no se puede pedir más. No se ve. 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 Es una idea, tío. 3, 2, 1, 2 Es que es difícil, eh, tío, caer perfecto. Chunga, eh, empieza a poner jodido el juego. Joder. Bueno, para lo mal que lo estaba haciendo no está mal. Tres, dos, uno. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que los mierdas, saltillos esos, tío, es lo que me toca el huevo. Gira, gira. Pero tío, pero ¿cómo giras tanto, tío? Puta mierda. Ahora sí, tío. Tío, tío. Bueno, primero me la voy a ver, ¿sabes? Pues que si no me la veo, no la voy a hacer bien. Vale. Me he acordado que era la B, tío, para reiniciar. Eso, hijos de puta, te ponen el putonito en todas las curvas. Encima no gira, tío. Luego te gira un huevo, tío. Es que yo flipo. No, la última. Joder, tío. Es que es una huevos, tío. Parecen papeles en vez de coche. Joder, tío. Joder, tío. Esto es chungo, pero de cojones, eh. Tío. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Venga, nos vemos.